Un auténtico crack mundial acaba de anunciar su fichaje por el Barcelona En su posición es el mejor del mundo Dentro vídeo Muy buenas amigos culés, ¿qué tal estamos? Se acaba de confirmar un auténtico bombazo para el Barcelona Robert Lewandowski acaba de anunciar que no va a seguir en el Bayern La próxima temporada Y no solamente eso, sino el crack polaco ya ha informado a sus compañeros del Bayern Y también a su entorno próximo Que va a ser nuevo delantero del Barcelona Posiblemente esta semana El fichaje podría anunciarse esta misma semana Por una cifra que rondaría los 40 millones de euros Sin lugar a dudas, es una grandísima noticia para todos los culés de todo el mundo Que el Barça tenga al mejor 9 del planeta Esto ha sido mi gran noticia de hoy amigos culés No os olvidéis suscribirse a mi canal, que no os cuesta nada Pulsar un like como siempre Y dejarme comentarios para cambiar opiniones Muchas gracias Forza Barça por siempre, vamos a por todas Y nos vemos muy pronto En mi próximo vídeo